Vamos a darle bonito con el jugador El tema se llama San Juanito Alegre del Corazón Vamos a bailar, mañana Esta noche es la famosa bella Dari Para el famoso para lucir esta paleta Ahí está Lomas de San Miguel Dicen, dicen Vamos a bailar, como dicen Y yo canto, aquí ya no suena ver mi corazón Que estamos, a cantar el rumble Que estamos, ¿quién? Estamos, amo, lluvio, caricia de coraza El de San Juanito Alegre del Corazón Quiero un tío a bailar Que estamos, como los más indígenas de la zona suya El de San Juanito Alegre del Corazón El famoso mil amores de corazón Vamos a bailar Maritos de samba, samba y samba y útido Vamos a darle bonito, mi compadre la dieta Para el discurso Dari El pequeño ángel Ese ratón quise morrer del santo ¡Chao, Alicia! Vamos a bailar, como dicen Vamos a bailar, como dicen Vamos a bailar, como dicen Que bonito, vaya, mi compadre, mi casoto Échale, vale, échale, vale ¡Chao, Alicia! El famoso Cris y todo el club de ratos Ojo, valiente de Santa Cruz, Buena Vista Con amor, que no lo mejoramos Y que el famoso de San Juanito Este Y mis creencias de Aguasalda El famoso Cérez de Aguasalda El Camo, Alicia! Vamos a bailar, como dicen El famoso Cérez de Aguasalda El famoso Cérez de Aguasalda Descarguemos de sabor Siempre cariciados de corazón Y, ¿sabe? Agárrenme en el que mi compadre es el Morales, son de ayer, son de lejos La bonita, la mamá, son de alumina Que son los dos de Samba Ángulos de Samba, cariciados de corazón El Camo, Alicia! Y, ¿eh, cariños de la familia? El Camo, Alicia! Y, ¿sabe? Y, su gran amor Vamos a la chiquita, Julia La naranjera Y el famoso Marisa La meña Ángel Siempre cariciados de corazón Las chicas son de ayer Y el Gomi, travesa, Gaby Y una hermosa de ayer La hacha de la magona Y un moncito angelico De la pinta Gaby, su gran amor A la chica, su gran amor Vamos a bailar Para ducharlo en el tangerdín Gabrielito Mix de corazón ¡Vamos! ¡Y, Gabriento! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!